Hola amigos, hola amigas, hola afición. Hoy comienza aquí el tercer programa de Zona Mixta, el nuevo espacio deportivo de Manzanares 10 Televisión. Y esta semana estamos muy contentos porque tal y como vemos en las imágenes, este pasado fin de semana volvió el público a las gradas de las instalaciones deportivas en Manzanares. Hubo aficionados y aficionadas tanto las gradas del José Camacho como los dos pabellones en el del nuevo Manzanares y en el Antonio Cava disfrutando del mejor deporte federado en directo. Una cosa que nos alegra mucho y que ojalá se repita durante todos los fines de semana de lo que resta de temporada porque serán buenas noticias sobre la evolución de la pandemia. Y con esta buena cara, con esta alegría en el cuerpo, empezamos aquí un nuevo programa de Zona Mixta en el que tenemos muchísimos contenidos preparados. Por un lado tendremos aquí en plató a una de nuestras campeonas, a la atleta Sonia Molina Prados. Seguiremos conociendo a nuestras estrellas, en este caso a Marta Gijón, jugadora del handball femenino Manzanares. Y también tenemos esa mirada al pasado con Deporte Vintage, que además es una de las peticiones que nos ha hecho la audiencia. Pero antes, como siempre, vamos a repasar los resultados que consiguieron nuestros clubes durante el pasado fin de semana. Y el primer partido nos lo va a contar nuestro compañero Juan José Díaz Portales, que lo tengo aquí cerquita en la reacción, y que fue el encargado de acudir al José Camacho para el partido de tercera división del Manzanares Club de Fútbol. Juanjo, cuéntanos, ¿qué tal estuvo el partido contra el líder, contra el Atlético Albacete? Hola Jocán, ya veo que vamos muy rayados en el programa de hoy. Para mí fue el mejor partido que he visto del Manzanares esta temporada, sobre todo por la entidad del rival, el Atlético Albacete, que venía líder y precisamente al no ganar en Manzanares se dejó el liderato. Y es que en las últimas seis visitas en tercera división del filial del Albacete a Manzanares no ha conseguido vencer. Es un campo que se le da mal. Pero también el equipo de Javier Bermúdez jugó mucho, sobre todo en el aspecto de la presión, de robar, de saber anticiparse, de luchar todo el partido, y eso le dio resultados. La lástima fue que de cara a gol no tuvo suerte. Así valoraba el partido el técnico vasco del Manzanares Club de Fútbol. Eso quiere decir que lo que han visto más o menos les ha gustado y bueno, contentos por el trabajo ha sido grande. Hoy han trabajado mucho contra un equipo que juega muy bien a fútbol y prácticamente no han tenido ocasiones. Hago un tiro de lejos, pero las ocasiones un poquito más claras hemos tenido nosotros. A nosotros nos cuesta mucho hacer gol. No el mejor, sino igual el más completo en las dos fases, en ataque y en defensa. Otros días en defensa hemos estado perfectos y en ataque nada, y otros días en ataque hemos estado mejor que en defensa. Y hoy las dos cosas yo creo que hemos estado relativamente bien para lo que nosotros hacemos. Es que ahora a nosotros un punto no nos sirve de mucho, tenemos que intentar sumar de tres. Entonces, bueno, está bien el punto, porque la otra vez no lo sacamos, pero la sensación es esa, de que hemos perdido dos. Genio y figura a Javier Bermúdez le preguntábamos si influía la presencia de público en las gradas del José Camacho en ese rendimiento que demostró el equipo mucho más enchufado y metido en el partido durante todo el encuentro. Pues esto es lo que nos decía. Hombre, seguro, porque han venido sus familias, sus hijos, sus novias, todo, ¿no? Al final, siempre cuando tienes a alguien a la grada que te quiere es más sencillo que si no te quieren. Entonces, bueno, cuando tienes dificultades y ves que la gente te aplaude, eso influye mucho, ¿no? Por lo que he dicho muchas veces, nosotros no jugamos por nosotros, yo jugaría con mis amigos y ya está. Nosotros jugamos por la gente, entonces, pues bueno, al final el fútbol es eso, gente. Y, bueno, la verdad es que yo creo que el equipo ha corrido mucho, pero ya llevamos corriendo mucho en muchos días, ¿eh? Pero, bueno, hoy además hemos corrido mucho y bien. Pues ya está, sea por la presencia de familiares o no en el campo, la verdad es que hizo un gran partido el Manzanares que a pesar de ese punto, como decía el técnico, sigue sumando, pero es insuficiente para salir de esos puestos de abajo. Lo que importa es sumar puntos de cara a la siguiente fase. Esperemos que esa posición del Manzanares en la tabla suba con el partido que se disputa precisamente en la tarde-noche de este miércoles coincidiendo con la emisión de Zona Mixta en partido aplazado ante La Roda. Seguimos en Zona Mixta repasando más resultados. El Manzanares Fútbol Sala Quesos el Hidalgo no pudo empezar mejor su andadura en el Grupo C, el que dará acceso al playoff de ascenso a primera división a final de temporada. El conjunto azulón volvió de Ceuta con los tres puntos gracias a su victoria por dos goles a cuatro frente al Unión África Ceutí. Manudiz, Everton en propia puerta, Daniel y Chus anotaron los tantos azulones en un partido muy serio que sirve para dar un golpe en la mesa y engancharse a los puestos de arriba. Y es que gracias a estos tres puntos, el Manzanares Fútbol Sala ocupa la tercera posición en la clasificación con 28 puntos. Las dos plantillas del Miguel Bellido Handball Femenino salieron victoriosas del pabellón Macarena Aguilar, una de las canchas más complicadas de la liga, en su doble enfrentamiento con el balonmano Bolaños. El resultado más claro fue el del equipo junior que se impuso por 23 a 30. Más ajustado estuvo el tanteo en el encuentro de las Panteras Senior, cuya victoria fue por 15 a 19. Tanto la clasificación de la liga senior como la de la liga juvenil femeninas están comandadas por el Solis Balomano Pozuelo de Calatrava, seguidas por el Miguel Bellido Handball Femenino. El primer equipo está a dos puntos de las líderes, mientras que el juvenil tiene una desventaja de tres puntos, la misma que el Opticalia Balomano Manzanares. El único equipo que jugó como local esta jornada fue el señorío de Guadianeja Balomano Manzanares, que recibió al Solis Balomano Pozuelo de Calatrava en el pabellón del nuevo Manzanares. Los azulones saltaron a la pista algo desconectados y cometiendo bastantes errores, lo que les penalizó bastante. Después de que el marcador reflejara 2 a 9 en el minuto 15, Moncho Peco pidió un tiempo muerto que hizo reaccionar a los jugadores manzanareños, que poco a poco fueron haciéndose con el control del juego y liderados por un gran ángel Martín Gaitero y sus 10 goles, a punto estuvieron de llevarse la victoria. A falta de 10 segundos para la conclusión del choque y con empate a 22 en el electrónico, tuvieron la oportunidad de anotar, pero el balón no entró. Al final, un punto para cada equipo. El golaveraje hace que, pese a estar empatados a 7 puntos, el Solis Balomano Pozuelo de Calatrava sea tercero y el señorío de Guadianeja Balomano Manzanares sea cuarto en la tabla. El Sanus Fisioterapia Balomano Manzanares tuvo desplazamiento para enfrentarse al Koday Trans Balomano Daimiel. A pesar del gran esfuerzo de los jóvenes azulones, la superioridad física de sus rivales no les permitió sumar puntos. Los jugadores entrenados por Rubén Mascaraque cayeron derrotados 24 a 11 y continúan en el farolillo rojo de la clasificación. Continúa la buena racha del equipo juvenil del Manzanares Fútbol Sala, Quesos El Hidalgo, que volvió de Valdepeñas con una abultada victoria frente al club deportivo Quijote Futsal. Las cosas se pusieron de cara nada más comenzar, con un 0-3 en los primeros compasos del encuentro, aunque los queseros fueron incapaces de mantener la ventaja y se marcharon al descanso con empate a tres. Sin embargo, el paso por vestuarios despertó a los futbolistas manzanareños, que se pusieron las pilas y fueron distanciándose en el marcador hasta el 4-11 final. Los tantos azulones fueron obra de Fabio por partida triple, Quique, Jorge y Pablo por partida doble, Marcos y Camacho. Esta segunda victoria consecutiva le sirve al Manzanares Fútbol Sala, Quesos El Hidalgo Juvenil, para seguir acercándose a los puestos de arriba. Ahora mismo es sexto con 19 puntos. El club baloncesto Opticalia Manzanares regresó de la villa de Don Fadrique con otros dos puntos más en su casillero, gracias a una trabajada y contundente victoria frente al club baloncesto Don Fadrique por 58-77. Tras un primer cuarto igualado, los jugadores entrenados por Cano se pusieron serios para seguir demostrando que cuando pisan el acelerador en sus contraataques son letales, exhibiendo un gran juego en el segundo y tercer cuartos. El último parcial se decantó del lado de los toledanos, gracias a su acierto desde la línea de tres, pero la renta obtenida en los minutos anteriores dieron la victoria a los manzanareños. A pesar de haber ganado los cinco partidos disputados, el club baloncesto Opticalia Manzanares ocupa la segunda posición. El básquet a veraje provoca que el liderato sea para el club deportivo Salesianos Guadalajara Glectium. Por su parte, el club baloncesto Opticalia Manzanares Juvenil disputó en el pabellón Antonio Cava su compromiso liguero frente al balomano Daimiel, al que derrotó por 56-36. Tras perder en la jornada anterior, la plantilla se conjuró para no volver a fallar y lo logró porque aunque el encuentro comenzó muy igualado, los azules se fueron marchando progresivamente en el marcador gracias a su gran superioridad debajo del tablero y a su acierto en las entradas a canasta, terminando los cuatro cuartos con una diferencia de 20 puntos. Con seis victorias en siete encuentros, el club baloncesto Opticalia Manzanares continúa al frente de la clasificación gracias al básquet a veraje, ya que comparte el liderato con el básquet Cervantes. El Manzanares Club de Fútbol Juvenil sintió el aliento del público en el campo José Camacho, donde el sábado consiguió sumar un punto. Su partido frente a la Escuela de Fútbol Base Valdepeña se puso de cara en el minuto 21, cuando Ismael Salcedo adelantó a los frangiblancos. Sin embargo, José María Ruiz puso el 1-1 en el 77 y el marcador no se movió más. El equipo dirigido por Vicente Arevalo suma un punto más en su lucha por la salvación. Vuelve al farolillo rojo con un punto menos que el Egin Club de Fútbol, aunque los albaceteños cuentan con un partido más. Y después de repasar los resultados y las clasificaciones de nuestros clubes, vamos ahora con esa mirada al pasado que hacemos semana tras semana en zona mixta. En nuestra sección, llamada Deporte Vintage, atendemos vuestras peticiones y tenemos ya la primera. Nos ha llegado de parte de nuestra amiga Cristina, que es una gran aficionada al fútbol sala y quiere recordar uno de los momentos más brillantes de la historia del Manzanares Fútbol Sala, que es el Hidalgo. Nos vamos a ir hasta diciembre del año 2011, hasta esa bombonera de la mancha que vivió una tarde inolvidable en un partido de Copa del Rey, de octavos de final, que es la mayor clasificación hasta ahora del club, en el que enfrentó al Manzanares Fútbol Sala con el Caja Segovia, uno de los grandes clásicos de nuestro fútbol sala en España. Un partido vibrante, que se decantó del lado de Caja Segovia, un gol a dos, y en el que hubo muchas curiosidades. Por ejemplo, en aquel Manzanares Fútbol Sala jugaban Kiki y Pepote, que todavía sobreviven en la plantilla actual del equipo. También era el equipo de Kiki, de Kikillo y de Kike. Tanta cacofonía en esa plantilla, en la que también había algunos míticos, como De la Cuerda, como Zamo, como Rubén o como Villena. Por ejemplo, también otra curiosidad, en este caso, en las filas del equipo segoviano. ¿Sabéis quién jugaba allí? Seguro que os suena. Es Antoñito, que consiguió uno de los goles. Antoñito, que es actual jugador de la plantilla del Manzanares Fútbol Sala. Y también en esas filas estaba Hicham, que jugó en el equipo azulón hace unas temporadas, así como otros míticos del fútbol sala español, como Zidao, Borja Blanco y Burrito, que actualmente están en el Betis. Y en el banquillo, dirigiendo a ese equipo, estaba Jesús Velasco, que actualmente está en el ACCS de París, junto con Ricardinho, uno de los verdaderos cracks mundiales de este deporte. Así que, sin más, nos vamos a ir a ese año 2011, a recordar la visita del Caja Segovia a la Bombonera, con ese Manzanares Fútbol Sala, que dio la cara como en todos los partidos. Así que, a disfrutar de este recuerdo del pasado en Deporte Vintas. Amigos y amigas, bienvenidos a este partido de Copa, octavo de final de la Copa del Rey, entre el Manzanares Fútbol Sala y el Caja Segovia. Ya tenemos a los equipos en cancha, Rogelio Mateos Aparicio, recibiendo una placa, recibiendo una placa en reconocimiento a su labor, durante muchas temporadas de Fútbol Sala, ya está en cancha, con Pepote, Quiquillo, Maca, de la cuerda, y Zamo, por parte del Caja Segovia. Vamos a ir adelantando, ese equipo inicial que está en los dos anes, 2, 4, 5 y 10, concretamente David, Tobe, Víctor, Sergio, y en la portería, no vemos el dorsal, pero se trata del dorsal número 12, Zidau. El partido ha comenzado, y yo antes de todo, yo quiero agradecer que hoy, un periodista de la talla de David Ortega, y todavía no ha terminado, pero va a terminar pronto, esté con nosotros David. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Zamo roba, ahí está Zamo, se la lleva, quiere, puede, la juega con Dela, le va jugando, ¿para quién? Para Kiki, ahí está Kiki, se la da Maca, la afición aprieta, se lo grita Zamo, se da la vuelta, este está motivado, este sabe, este puede, ¡qué bien Zamo! ¡Qué bien Zamo! ¡Ojo a la contra! Hay que estar, hay que mirar, ¡qué bien Pepote! y bueno, pues el Caja Segovia, sobre todo, tiene la contra, que es muy rápido, y puede ocasionar mucho peligro, Manzanada. se devuelve para Sergio, Sergio tome, otra vez David, ahí está tocando, balón que se queda al borde, Pepote, San Pepote, estando, a la altura de la circunstancia, de la cuerda, tocando, saliendo bien, ahí, y nada, porque Pepote tocó, para Kiki, pelota, para, el cuarto clasificado, de la mejor liga del mundo, que es la liga que tenemos en nuestro país, ahí está jugando Kiki, la pelota, la recoge, el Metacidao, juega, Borja Blanco, intenta atacar, el cojo, que es jugador, entra Antonito, ahí está, pelota, para Adela, gol, gol desde la cuerda, gol desde la cuerda, realmente, esto se viene abajo, esto es una fiesta, una sorpresa, han hecho, han dejado una otra pista, la portería de Pepote, ahí está ese balón, que recoge Borja Blanco, ahí está Borja Blanco, hacia Antonito, Pepote, lo salva, hay que sacarla, el tiempo que está jugando, el Manzanares está siendo bonito, yo creo que, lo más importante que está llevando la iniciativa, que no se está chantajando, y bueno, lo importante es eso, que, que está llevando el control, que no está teniendo miedo, y sobre todo, que está aguantando el tipo, ante un gran rival como el Caja Seguia. Está empujando como nunca, una de las grandes protagonistas, ahí está Zamos, no se lo piensa, pelota por el Riva, ahí está Zamos, tocando hacia Maca, ahí está Maca, intenta irse, se va de dos, qué pena, qué gran juguismo, que evidentemente, puede pasar factura, pero, ahí está, bien Pepote, esto es una fiesta, esto es una fiesta, y, tú eres mucho más joven que yo, David, pero esto no parece Manzanares. Sí, la verdad, y lo comentábamos antes de, de empezar el partido, ha cambiado mucho el fútbol sala, y yo creo que, lo ha hecho gracias a este equipo, que ha vuelto a ilusionar, a, a una ciudad, que, que antes no se, no se ilusionaba con nada, no se ilusionaba, y lo cierto es que, ha sido yo un paso muy importante, el que hemos dado. No puedes perder, aprieta, ahí está Zidabo, se lo va, qué bien, Pepote, y ya vemos, los visitantes, los han tenido muy complicado, el ritmo, el ritmo es infernal, sí, sí, la verdad que sí, estaba viendo, se ha ido Zamos, saca el Caja Segovia, un balón para Antonyito, avuelve, ahí está Antonyito, que empata el partido, empata Antonyito. Bueno, no pasa nada, queda mucho tiempo, la verdad que el Caja Segovia, estaba apretando, en los últimos minutos, un desajuste defensivo, pero la verdad que, el Manzana no tiene que caer en ánimo. Era difícil aguantar, blanco, ahí está Pepote, jugándola, Olmaca, dicho, Kikillo, que es para él, ahí está Kikillo, se va, de la cuerda a un lado, Kiki al otro, ahí está Kikillo, la toca, paradón, decidado, el meta del Caja Segovia, ahí está Borja, blanco, balón para Tome, bien Pepote, balón que va a tocar, en este caso, están tocando, no tienen ninguna prisa, balón para David, ahí está Pepote, tiene que ser el último, no hay que tener prisa, no hay que tener prisa, vamos a ver, Sanciena, con falta de tarjeta, vamos a mirar a Borja, el dorsal número 9, que está solo, balón para Kiki, ahí está Kiki, este quería inventar, las pelotas para Kikillo, que como la han palmado, como la han pegado, termina, la primera mitad, empate, a un gol, ahí está David, Borja, para Tome, ahí está Pepote, se la da a Cidao, el Manza de Fútbol Salah, tranquilamente, sigue esperando, en su campo, ahí está jugando David, con Borja, pelota para Borja Blanco, Borja Blanco, una defensa apartada, una defensa con intensidad, ahí está Pepote, la deja, para de la cuerda, de la cuerda, para Kiki, la va a sacar, Borja Blanco, Borja Blanco para David, David para Borja, Borja Blanco, ahí está Borja Blanco, para el que atrapa, saliendo, de la cuerda, la esconde, se la lleva, qué clase tiene, qué clase tiene, oh, ahí está, de la cuerda, que la perdió, bien Cristian, bien Pepote, presiona y presiona, y por lo menos, está llegando mucho más a portería, ojo a Borja, ojo a Borja, qué bien Pepote, y ya llegará hasta aquí, yo creo que, que es un premio, para todos ellos, qué parada, qué parada, qué parada, va más solo que la una, qué bien Zabos, pelota para de la cuerda, ahí está de la cuerda, vuelve a parar, va pasando el tiempo, y realmente, nos estamos encontrando, con la agradable sorpresa, y es que, el Manzanares, qué pena, un pequeño error, ha supuesto que Borja, haga el 2-1, una jugada desafortunada, el Manzanares se pone por detrás, pero bueno, queda por delante, 8 minutos, casi y medio de juego, y lo que menos puede hacer este equipo, es desanimarse, Borja Blanco, para Cristian, para Sergio, perdón, la pelota, sale Pepote, el 2-2, es un resultado muy corto, y enseguida puede, puede marcar el empate, Quiquillo para Quiqui, ahí está Adela, juega con Quiqui, otra vez Quiquillo, Quiqui, para de la cuerda, se la juega de la cuerda, recupera Quiqui, balón para Quiquillo, de la cuerda, ahí ha habido algo, ahí ha habido algo, ahí ha habido algo, ¿ha visto Mano o no ha visto Mano? Bueno, ha sido una jugada un poco, dudosa, pero bueno, si los árbitros no lo han pitado así, pues habrá que hacerle caso, la verdad que yo creo que, por ser una, una opinión razonable, me parece que, que el Manzanares, esta ha sido una temporada, súper bonita, mucho esfuerzo, y yo creo que, llegar hasta aquí, ha sido un premio favorito, sabemos, pues las dimensiones del equipo, que tenemos enfrente, pero aún así, lo hemos intentado hasta el final. ¿Qué parado no acaba de hacer, Mirago? Lo ha intentado, pero bueno, no ha sido posible, pero con la cabeza muy alta, porque, esto es un equipo campeón, aunque hayas caído eliminado, y se merece todo, todo el honor, todo el éxito, y todos los aplausos posibles. Y llegamos ahora al momento central, de este tercer programa de Zona Mixta, tenemos en el plató, ha venido haciendo un hueco en su agenda, una de nuestras campeonas, Sonia Molina Prado, que fue noticia la semana pasada, por esa pequeña lesión, que le impidió competir en el campeonato de España, le impidió también estar aquí en Zona Mixta, pero lo hemos subsanado, una semana después, aquí tenemos a Sonia, muy buenas Sonia, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal va esa lesión en el sóleo? Lo primero. Bueno, cosita de poco, al final fue solo un aviso del cuerpo, lesión grado 1, y en un par de semanitas, estaremos otra vez entrenando a tope. La mala suerte, lo hablamos también el año pasado, el momento en el que se produce esa lesión. Efectivamente, la rabia es que, bueno, al final, hemos hecho todo el invierno perfecto, no hemos tenido ninguna molestia, hemos completado absolutamente todos los entrenamientos, y al final, te quedas sin el premio del campeonato, sin ver qué es lo que podría haber pasado en marcas, y sin metalizar un poco las medallas. En ese campeonato, ibas a ver el competidor en la prueba de 60 metros, en la prueba de 200, y como dices, después de un gran invierno, en el que incluso has logrado en 60 metros tu mejor marca personal. Exactamente, o sea, la intención era doblar prueba, pienso que podría haber estado en el podio de las dos, es verdad que en el 60 se voló, pero bueno, las condiciones eran buenas, yo creo que podría haber estado ahí peleando, y bueno, siempre me quedará un poquito la cosita de saber qué hubiera pasado. También una pena, porque en ese campeonato también era una buena opción para buscar marca para el europeo, que se va a disputar esta misma semana, ni campeonato de España, ni campeonato de Europa, pero lo que me gustó es que terminaste, decidiste que no ibas a correr, y muy pronto, cabeza fría, y a mirar para adelante. Sí, es un poco también la rabia que tengo, Madrid es rapidísima, es de las pistas más rápidas que hay en España, la carrera era idílica, corrían todas, la motivación estaba por las nubes, y eso es lo que produce que se corra, yo estaba a una décima de la mínima para ir al europeo este invierno, y es verdad que se preveía que incluso hubiera repescas, porque la marca que nosotros tenemos que hacer, no es la marca que la europea nos existe, no nos exige, sino la de la Federación Española, entonces es mucho más exigente, normalmente la europea al ver esas marcas, repesca gente, entonces bueno, siempre estaba ahí esa ilusión, pero bueno, hay que pensar en lo que viene, el verano es muy potente, hay mundial de relevos, hay copa de Europa de selecciones, y por supuesto, aunque sea un sueño de momento, también están los juegos por delante. Ahora hablaremos de eso, la pena como dices, que no pudiste competir, pero me has dicho que la recuperación ya va más o menos viento en popa, y enseguida estarás otra vez corriendo, que es para tranquilizar también a la gente. Sí, estoy con mi fisio Javi, en una clínica de allí, de fisioterapia de Azubia, en Granada, lo tiene absolutamente controlado, tiene localizada la zona en la que es, ya hemos empezado el tratamiento, vuelvo el martes y el jueves otra vez, y con mi entrenador estamos haciendo trabajos específicos de isométricos para crear un buen tejido nuevo, y nada, yo creo que lo que te decía, en dos semanas, ya puedo estar entrenando al máximo con todo mi grupo. Una lástima, porque Sonia, el año pasado en ese mismo campeonato de España fue bronce, la prueba de 200 metros, como ha dicho, este año iba por todas, iba otra vez a repetir éxito, a mejorarlo, también fuiste bronce el año anterior, en 2019 al aire libre, pero esto no acaba aquí, no van a ser las últimas medallas que consigas. No, 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 por supuesto que no, yo tengo mucha hambre ahora mismo, muchas ganas de competir y demás, y creo que está lo mejor por venir, creo que estoy asimilando todo el cambio que hice en 2018 para irme a Granada, creo que estoy asimilando ahora lo que mi entrenador me decía, también mi cuerpo está cambiando, estoy más fina, estoy más fuerte, estoy mejor, y creo que es también una de las razones por las que estos dos últimos campeonatos me he lesionado, creo que todavía me tengo que adaptar físicamente al cambio que estoy llevando a cabo. Entonces, creo que lo mejor está por venir. Además nos decías que en tu caso, en el caso de las velocistas, que estáis ahí al límite, jugando con vuestro cuerpo al límite de la lesión para intentar ir todavía más rápido. Claro, la intención es siempre ir lo más fino posible, el peso en el momento adecuado, la musculatura tiene que estar rápida, tiene que estar muy fibrada, entonces eso produce que al estar tan fino, te muevas en una finísima línea entre el estoy de maravilla, voy a hacer marca, me he pasado un poquito de rosca, me lesiono. Probablemente es lo que me pasó a mí, yo no notaba nada, también es verdad que mi fisio el otro día me dijo, tenéis una tolerancia al dolor muy alta y cuando tú no notas nada, probablemente ya hay un daño y ahí fue donde llegó la lesión. Pero bueno, vamos a seguir trabajando y no queda otra. También quería hablar contigo porque en el deporte estamos acostumbrados siempre a contar los éxitos y nos alegramos mucho de ellos, pero el deporte tiene esta doble vertiente, que tan pronto puedes estar arriba como un pinchacillo o una lesión pequeña te da el traste con el campeonato. Claro, al final esto es deporte, estás viviendo de tu cuerpo, de tu físico y va a haber momentos en los que el alto rendimiento es llevarlo al límite y va a haber un momento que ese límite lo pases y tienes que convivir con ello. Es verdad que esta semana ha sido bastante difícil para mí porque no me lo esperaba, no lo he visto venir, esta lesión no la he visto venir, pero también sé que hay que recuperarse rápido porque el tiempo no para porque tú pares. la gente va a seguir entrenando y lo que tienes que hacer es estar a tope lo antes posible para continuar. También es la grandeza de nuestros deportistas que no solo afronten estos malos baches en su carrera, sino que consigan sobreponerse y vuelvan más fuertes y más rápidos, que precisamente me gusta mucho porque también es el nombre de su grupo de entrenamiento. Eso es, mi entrenador tiene esa filosofía de que tenemos que estar fuertes pero tenemos que estar rápidos, entonces nos empezaron a llamar lo fuerte y rápido y ahora mismo se nos conoce bastante a nivel nacional. Además hay un grupete bueno y que no solo a nivel de compañeros sino de marcas, en el Campeonato de España lo vimos en la prueba de 60 metros masculinos. Hicimos oro, plata y bronce, más los dos chicos que por circunstancias este año no han podido estar finos del todo, pero ahí ahora mismo probablemente yo te digo que entre los siete, ocho velocistas más rápidos del país, cinco entrenan conmigo, más luego Cristina Lara que se ha venido este año que fue quinta en el 60 y una ballista que también Fanny Forte se quedó fuera por decisión técnica de los jueces, pero tenemos un grupo que es una maravilla la verdad. Me imagino que eso a la hora de mejorar tú te vendrá hiper bien, competir con gente de otras categorías y vas muy rápido. Exactamente, eso en los entrenamientos es una gozada porque además mi entrenador tiene un pique personal conmigo porque tenemos más o menos las mismas marcas, él ya es veterano, tiene 35 años. No digas veterano que tiene mi edad. Pero es que es la categoría. Y ahí estamos los dos picadillos junto con otro chico, más Cristina. Es una gozada cada entrenamiento intentar ser mejor y disfrutar de ello. Hablabas antes del cambio que has supuesto para tu carrera irte a Granada, entrar a competir o a entrenar más bien dentro de ese grupo. ¿Cómo te ves respecto a la antigua Sonia, la de antes de ir a Granada? Bueno, creo que ahora lo tenemos todo mucho más controlado. Salvo por no tener ayudas externas, no tenemos ayudas de las federaciones, no tenemos ayudas de la misma federación en español. Al final todo corre de nuestra cuenta, de nuestros gastos y de nuestro entrenador. Tenemos un nutricionista que es una maravilla, que se pasa el tiempo estudiándonos, viendo qué nos puede modificar, cómo cambia nuestro cuerpo. Luego mi entrenador es un friki, ha montado su propio gimnasio para que no dependamos de nadie externo y más con esta situación. Al final sabes que te cierran las instalaciones y estás vendido. Nosotros tenemos nuestra propia instalación, pero claro, esa cuenta de su dinero. Y creo que lo tenemos todo muchísimo más controlado en todos los aspectos y eso al final genera que es un salto de calidad muy grande. También estamos hablando con Sonia, que es una deportista de élite, está en el top del atletismo español y también lo hablas. Tienes en cuenta otros apartados que a lo mejor hasta ahora en el deporte no han sido tenidos tan en cuenta, como hablabas de la nutrición, del apartado psicológico, que también hablábamos con Rubén Marchand en el primer programa. Hay muchas cosas que a lo mejor no estamos acostumbrados a darle la importancia que tienen y luego se nota luego la mejoría. Sí, sobre todo en el apartado psicológico hemos empezado este año con una psicóloga deportiva. De hecho, la semana que viene tengo sesión con ella porque tenemos que cerrar muchas partes de este invierno. Al final ha generado una frustración dentro de mí el no poder correr en el Campeonato de España, que es algo que tenemos que controlar de cara al verano. Y es una parte que yo siempre había tenido la filosofía de que funcionaba bastante bien. Soy muy dura de cabeza. Solo tener la calma para también ver las cosas con perspectiva, pero este año me ha dado como muchas pautas para poder llegar bien a la competición. Es verdad que este año ha sido un año muy raro en los que ni siquiera podíamos calentar dentro de la instalación. A los atletas se les ha mandado a la calle a calentar para poder hacer dentro la competición y que no haya público y no haya absolutamente nadie más que la gente que está compitiendo dentro de la instalación. Entonces eso genera por decirlo de alguna manera una ansiedad porque en todo momento te están diciendo ahora pasa de aquí a aquí, ahora pasa de aquí a aquí. Entonces tú no puedes tener tu normalidad calentando como siempre. Y eso generaba en todo mi grupo generó un poco de ansiedad. Yo necesito mi rutina de calentamiento como todo el mundo y me la estáis cambiando. Entonces cómo generar pautas para que esa ansiedad no se produzca y no cambie tu rendimiento en la competición. Imagino también que una de las cosas buenas de la competición será convivir con el resto de deportistas que a lo mejor en estos tiempos está un poquito más limitado. Eso es. Yo vivo allí en Granada con dos compañeros de entrenamiento con Mario Moure que fue tercero y con Cristina y a mí me ayuda muchísimo. Es el día a día, compartimos al final los mismos sueños, los mismos objetivos, tenemos horarios muy similares y al final eso también te ayuda a estar cómodo y tener un mejor rendimiento. A mí eso que dices me llama mucho la atención. Vives con Cristina Lara que al final es tu amiga pero también es una de tus rivales y en ese grupillo de la élite de las competiciones más o menos son todas amigas. Sí, sí, sí. No, no. Yo mis mejores amigas siempre lo diré. Las he conocido compitiendo. Nosotros somos rivales pero es verdad que el atletismo tiene algo bonito y es que tú sabes que vas a ganar si tú corres más que el resto. Yo no estoy compitiendo contra nadie, yo estoy compitiendo contra mí misma y contra el crono. Eso es. Entonces, pues, Cristina para mí desde que nos conocimos en 2012 siempre ha sido como una hermana pequeña y a mí cuando tomó la decisión de venirse a Granada me alegró la vida, la verdad. Me gusta mucho tenerla allí y me da mucha tranquilidad. Y María Isabel, por ejemplo, hay una foto muy bonita el año pasado cuando te alesionaste en junio, que fue la primera en ir a ver qué te pasaba y me preocupase por ti. Yo creo que somos el trío. Desde 2012 siempre hemos andado juntas, siempre compitiendo, nos vamos de vacaciones juntas. Nosotros somos como... Somos familia ya. Entonces, tenemos algo muy especial, creo que nos motiva también correr juntas y a mí me encanta. Y además nos alegráis de los éxitos del resto, que es una de las cosas más bonitas de este deporte. Efectivamente, Maribel este año lo ha reventado, se ha puesto segunda de la historia y yo de hecho el 28 cuando bajó de 30 lo viví con ella y yo iba detrás, de hecho, yo era la que llegaba detrás. Y a mí eso me generó que yo también corriera más rápido que nunca, o sea que... me alegro muchísimo cuando a ellas les va bien. Cristina este año dará el campanazo también. En esa carrera la que María Isabel hizo la tercera mejor marca, creo, de la historia del Atlético. Eso es, yo hice mi marca personal. Eso es, eso es. Y todo eso se puede traducir en buenas noticias para España y para ti también porque te juntas en el equipo de relevo 4% que está ahí el sueño de a ver si llegamos a los Juegos Olímpicos de Tokio. Eso es. ¿Cómo lo vemos de difícil? Siendo sinceros. Un 1%. Sigue siendo un 1%. Tú piensas que nosotras, aparte de competir entre nosotras para entrar en el relevo, tenemos que competir y esto no es como los deportes colectivos sin despreciar, por decirlo de alguna manera, van a competir siempre contra selecciones muy top, pero va a haber países, por ejemplo africanos, que no tienen selecciones potentes en esos deportes, pero en atletismo si te das cuenta entran todos los países. O sea, quizá Ghana no tenga una selección de fútbol potente o una selección de baloncesto potente, pero tiene un equipazo de relevos que te quedas loco. Y pasa con casi todas las pruebas del atletismo. Los africanos están aquí, los caribeños están aquí y arriba y tienes que competir contra todos. No estás compitiendo solo contra, no sé, 30 equipos que se pueden jugar una previa olímpica en un campeonato del mundo de baloncesto, sino que tienes que competir contra 150 países. Es brutal y es muy difícil, pero bueno, ahí estaremos. Eso se sabrá en mayo, que es cuando es el campeonato de relevos, el que da acceso a los Juegos Olímpicos, pero me imagino que la Sonia Molina que estaba entrenando aquí en la pista de atletismo, ya solo que ha llegado esta temporada y estar pensando en poder ir a los Juegos tiene que ser una gozada. Hombre, es un sueño. Yo lo que llevo viviendo sobre todo estos dos últimos años, si el COVID lo permite, la verdad es que es un sueño porque te da acceso a competiciones que siempre había visto por la tele y que quería correr. Y ahora, bueno, pues estoy entre las posibles convocadas. De hecho, esta Navidad la pasaste un tiempo en una concentración ahí en la Lucía con el equipo de relevos. ¿Qué tal fue la experiencia? Vistiendo la camiseta de España, que tiene que ser un orgullo. Sí, sí, sí. Bueno, ya había estado en otras concentraciones, ya había competido con el relevo, pero es verdad que esta tenía como un ambiente más serio, más de responsabilidad de saber que, bueno, que hace dos años el equipo que había batió el récord de España estamos en esa senda de correr bien y correr rápido y, bueno, pues mucha ilusión y mucha motivación. Ya sabes, que pase lo que pase, tanto si es que sí como que no, aquí tenemos los mayores fans del equipo ese de relevos que ojalá haya buenas noticias. Eso ya lo tengo claro, sí. Y ya hemos hablado antes de tu grupo de entrenamiento de fuertes y rápidos, también quiero hablar un poquito que tenemos aquí a Lola, que nos la hemos presentado, nuestro maniquí femenino, hoy vistiendo a la camiseta del club al campo Scorpio 71, que es tu club. Sí, 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 este año cumplimos 50 años de historia del club y la verdad es que yo estoy muy feliz allí, ya se han convertido como una parte de mi familia deportiva, me cuidan muchísimo, creo que ahora mismo es lo que más hay que valorar en el deporte, en los equipos, con la crisis que se viene también a nivel deportivo, económica, lo que más valoro yo es que me cuiden, que intenten hacer todo lo posible porque yo esté a gusto para que los campeonatos tengan las mejores condiciones y la verdad es que les tengo mucho que agradecer. No es un club como estamos acostumbrados a lo mejor en otros deportes porque el club es de Zaragoza, tú entrenas en Granada, compites con su camiseta y también quiero hablar sobre todo de lo de alrededor, lo hemos visto antes con la chaqueta, con los patrocinadores que me imagino que hablando de que no tenéis ayudas de federaciones y tal tienen que ser más importantes todavía. Eso es, este año es un año complicado, además a nivel federativo, a nivel de junta, yo no sé si las ayudas van a llegar porque el año pasado no se compitió realmente, entonces este año pues yo cuento con la ayuda de mi hermano de Crosswater School que siempre me ha hecho una mano con el material o con los desplazamientos o ahora, por ejemplo, me saqué el nivel B1 de inglés cosa que parecía imposible, me la saqué con ellos este verano y bueno, en Granada tengo a, pues lo que te comentaba antes, a fisioterapia de la Zubia que es quien me lleva toda la parte de fisioterapia y demás y control de lesiones que me parece fundamental, si no lo tengo a ellos no tengo nada, luego estoy con José Alberto que es mi nutricionista que ahora mismo está hasta arriba de gente porque la gente está viendo realmente el cambio que estamos dando todo mi grupo de entrenamiento con él, luego con nuestra psicóloga que se llama María José, la verdad es que estoy muy contenta. Bueno, es un deporte individual pero está visto que sin el colectivo no sois nadie a nivel individual. Efectivamente, al final si no si no tenemos apoyos nosotros podemos correr mucho pero al final son etapas, esto al final parece como el ciclismo, van a ser etapas. Si yo corro el primer campeonato y no tengo quien me ayude tras esa etapa no voy a llegar a la siguiente. volviendo un poquito al apartado más deportivo a la temporada ¿qué retos tienes por delante las próximas semanas los próximos meses? ¿qué te espera en tu calendario? Bueno, creo que ahora mismo está todo un poco en el aire porque también la sanidad lo requiere así. Inminentemente empezaremos con las competiciones de clubes, los campeonatos de clubes aunque todavía no se sabe muy bien a cuántas jornadas va a ser. El campeonato de España es en junio, si se celebra el mundial de relevo será el 7 de mayo que también tendría que entrar antes. Un poco se va a mover todo de aquí a julio se va a mover todo pero no está fijado todavía las fechas ni cómo van a ser porque van a tener que mirar un poco en qué condiciones y de qué manera se hace para poder celebrarlo cosa que a mi entrenador le está frustrando un poco porque tiene que hacer la planificación y no tiene ni idea de cuándo voy a competir y cuándo no. Pero bueno, vamos pasa a paso. Lo que le pasa mucho es deportista en estos tiempos de pandemia que entrena sin saber muy bien ese objetivo. Nosotros lo que pasa es que tenemos picos de forma muy marcados dependiendo de la competición importante que tengamos y ahora mismo es como un poco todo en el aire y no sabemos a cuál por cuál apostar o cómo movernos y demás. Así que bueno, espero que la gente de las federaciones empiecen ya a levantar la boya y a decir cuándo vamos a correr porque estaría bastante bien. Mientras tanto tenéis esos controles de marcas que son organizados por cada federación pero me imagino que no será el mismo gusanillo competitivo que una competición. No, no, claro al final a nivel motivación no es lo mismo ahí corre una pequeña parte por ejemplo del deporte de Andaluz yo tengo suerte de que María Isabel está allí Cristina también entonces siempre tengo buena competencia pero también es verdad que este año se han colado un poquito y yo sigo federada por Castilla La Mancha porque creo que es mi federación es la gente que me ha sacado y no quiero cambiar igual que sigo empadronada aquí no voy a cambiar y este año por ser atleta de fuera yo por ejemplo cada vez que corro tengo que pagar 15 euros este año en inscripciones se me han ido como 150 euros y es algo que desde aquí quiero denunciar porque creo que al atleta hay que ayudarlo no castigarlo por ser de fuera yo no voy a cambiar porque tú me subas el dinero sino que voy a tener que pagar más y voy a tener que hacer más esfuerzo para poder correr entonces creo que es algo que no es justo la verdad que además que es otra pequeña losa en el camino eso es al final eso me lo tengo que costear yo desplazarme me lo tengo que costear yo entonces si tú me subes por ser de fuera porque dices que no le quieres subir a los atletas de Andalucía pero yo tengo que pagar la crisis por decirlo de alguna manera lo siento mucho pero es que yo también lo estoy pasando mal o sea al final el dinero sale todo del mismo lado y tú eres una entidad pública yo no tengo por qué costear tu crisis entonces a mí sí que es verdad que eso este invierno me ha tocado un poquito porque cuando me he dado cuenta me he gastado más el dinero que gano con los niños trabajando me lo he gastado en inscripciones y yo tengo que comer eso también quería hablar contigo que aparte de los entrenamientos como todas las personas tenéis que trabajar porque lamentablemente este deporte todavía no da para vivir de él sí, sí, sí no, no yo de hecho en Navidad tenía como dos especies de trabajo entrenaba a mediodía comía a las siete de la tarde el invierno la verdad es que yo hay momentos en los que pienso al final me he lesionado pero lo que no sé es cómo he llegado a correr también te lo digo pero bueno es lo que hay también somos deporte minoritario lo sabemos y tampoco lo hacemos por el tema económico así que es verdad que estaría bien por lo menos que nos diera para poder vivir ahora así tienes más valor incluso lo conseguido exactamente sí, sí o sea tú echas la vista atrás en el invierno y dices que no no ha sido fácil realmente pues encima se junta el hándicap de que no solo es deporte minoritario sino encima deporte femenino ahora que estamos en la semana del 8 de marzo qué difícil es el deporte de ser mujer es complicado es complicado porque no no llegan las ayudas económicas que que necesitamos o sea al final yo le estoy dedicando mi vida a esto no te estoy pidiendo el sueldo de Cristiano Ronaldo pero igual si tuviera al final del año una pequeña ayuda no tenía que estar con tres trabajos pero bueno al final es lo que toca uno de los problemas también en el deporte es que hasta que no consigue resultado hablo por ejemplo de las de casados si no consigue resultados en los Juegos Olímpicos no hay ayudas exactamente ese es el gran problema que yo estoy temiendo el año que viene el año pasado hubo COVID competí en pista cubierta pero para las ayudas por ejemplo de Castilla-La Mancha no se considera la pista cubierta en aire libre me lesioné porque solo hubo dos competiciones y estoy sin resultados yo no sé si el año que viene yo voy a tener beca o no voy a tener beca si no la tengo que es una beca muy pequeña pero bueno al final entre el sueldo y eso pues sales adelante ¿sabes? si no tengo eso igual es un año que no lo voy a pasar bien entonces bueno con eso jugamos pero me imagino que la cabeza no está abandonada tan pronto en el taller de joven no, no, no claro es que yo sé que ahora estoy en mi mejor momento obviamente sí que es verdad que por delante tengo el horizonte de que quiero opositar quiero dedicarme a lo que he estudiado porque realmente también me apasiona pero ahora mismo no es el momento ya veremos en un par de añitos pues quizás sí lo que cuesta ser deportista y dedicarte a tu pasión pues Sonia ahora vamos a llegar al momento que estabas esperando también me gusta porque se está creando una tensión en torno a esto con todos los invitados que bueno es divertido que es el momento de las preguntas de la audiencia ya cambiamos un poquito el tono vamos a reírnos un poco y recordar que en todos los programas damos la oportunidad días antes de hacer la entrevista de que tú desde tu casa puedas preguntarle cualquier cosa que quieras al protagonista en este caso hoy tenemos aquí a Sonia tenemos muchas preguntas muy divertidas os recuerdo rápidamente que podéis hacernosla llegar a través de nuestras redes sociales también a través del whatsapp y de nuestro correo electrónico y tenemos cosas muy divertidas la primera eso sí la tenemos la que nos dejó nuestro invitado de la semana pasada Chus jugador de fútbol sala de manzana de fútbol sala perdón que lo bueno que tienen estas preguntas es que como no se sabe quién va a venir a la semana siguiente son preguntas lanzadas al aire Sonia vete pensando que le vas a preguntar a los invitados de la semana que viene que no sabemos quiénes son pero Chus la semana pasada te hacía esta pregunta que además tiene mucho sabor manzana de gato lo escuchamos Hola soy Chus jugador de fútbol sala actualmente en queso ciudad con manzanares mi pregunta mi primera pregunta es por qué a a los que sois de manzanares os sientan tan mal algunos que os llamen manzagatos y mi segunda pregunta es qué comida me recomiendas para para comer aquí en en manzanares algún sitio típico que la hagan muy buena un saludo y que vaya bien la primera podemos entrar en polémica si quieres la primera escala a mí nunca me ha sentado mal es verdad que aquí sienta sienta bastante mal pero a mí no no me ha sentado nunca mal siempre lo he tomado como algo algo mío también es verdad que yo me he movido mucho en ciudad real y al final era como manzagata nunca me lo he tomado mal yo creo que también es verdad que que cuando demuestras que te sienta mal van más a piñón entonces lo tenemos cuando nos llaman franceses por ahí efectivamente efectivamente entonces a mí me lo puedes llamar no me preocupa yo siempre he sido de la opinión de que prefiero que me hagan manzagato que manzanareño que me suena más castito sí, sí a mí manzagato me ha gustado porque yo creo que nos representa más a nuestra forma de hablar y a nuestra forma de ser a mí me ha gustado más y luego a Chus que vive aquí en Manzanares tiene mucho tiempo libre ¿qué le recomendamos? ¿algún sitio así mítico para ir a comer? ufff para ir a comer o alguna comida típica así que te guste a ti a ver, la comida típica aquí yo te diría que el pisto con magro pero es que claro donde yo te recomendaría es en mi casa igual mi madre se me ofende pero es que nadie lo hace como ella entonces no sé decirte hombre si quieres pues que aunque no sean de aquí yo siempre que vengo me llevo miguelitos también o queso en frente de casa en frente de mi casa además el jugar al manzanares que es un hidaco creo que el queso lo conoce exactamente pues eso es lo que le recomendaría vaya pues ahí está la respuesta Chus ya toma nota y actúa en consecuencia y si nos quiere llamar manzagato sin problema que nos gusta la siguiente pregunta Sonia te viene de una persona que creo que pasa mucho tiempo contigo Chus quieto 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 Luca quieto saluda a mami Sonia quieto come es tu perro mi perro mi perro hola Sonia que estamos aquí tu hijo y yo debatiendo un problema matemático que dice así si la rometa va a 140 por la autovía ¿qué temazo debería de sonar? A uno de Laura Pausini B uno de High School Musical o C todas las respuestas anteriores son verdaderas no, ya en serio ahora quiero que le cuentes a todo el mundo alguna anécdota graciosa de cuando éramos pequeños y qué cosas hacíamos para que los papás no se enteraran de las cosillas que hacíamos A la verdad me pillo un poco de fuera de juego ya no sé qué decirte bueno, es en mi perro en Luca bueno, en nuestro perro tenemos custodia compartida en Granada en realidad como una anécdota graciosa te diré que era el regalo de Navidad de mi padre y lo hemos secuestrado y no lo hemos llevado no son muy buenas hijas la verdad pero bueno lo estáis viendo lo tenemos súper bien enseñado es muy pequeño todavía el que te siga en Instagram sabe que está enamoradísimo el de mi perro exactamente pero es que es súper listo y súper bonito y lo que ha dicho del coche a 120 me ha parecido ir 120 120 religioso otra cosa que tenemos a custodia compartida de mi hermana y yo somos la misma persona como vos decís y bueno de pequeña siempre la andábamos liando un poco somos niños que nos hemos criado en el campo con mis padres y al final pues estábamos salvajes jugando por allí un poco hiperactivos también un poco hiperactivos un poco hiperactivos entonces no sé la liábamos tanto que ya ni sé decirte anécdotas graciosas bueno pues de vez en cuando nos daba por por en casa jugar al fútbol en el salón a mi madre no le hacía mucha gracia o o no sé o por a lo mejor tirar un poco de agua por el balcón a ver si pasaba alguien pero era verano en verdad le estábamos haciendo un favor pero cuando mi madre venía a regañarnos ya estábamos todos sentados en el sofá y no había pasado nada absolutamente nada o sea aumentará que dices lo de jugar al fútbol en el salón en este confinamiento ha sido tu gimnasio el salón así que se puede hacer cualquier cosa sí el salón es multiuso o sea tenemos una tenemos un piso pequeño pero ahí podéis hacer lo que quieras yo estoy planteándome ponerle un pabellón o una canasta o algo de eso y alquilarlo por horas pues la siguiente pregunta no nos vamos a ir muy lejos seguimos ahí en el piso en Granada hola Sonia aquí Luca y yo queremos preguntarte ¿quién es el que cocina mejor de la casa? a ver la realidad es que la que mejor cocina soy yo porque es verdad que Mario cocina bastante bien pero luego es Prisilla y Cristina es un desastre a Cristina le luego verá esto y se quejará pero Cristina le estoy enseñando a ser mayor porque claro ella ha vivido en car y entonces lo de cocinar pues al principio teníamos no sabía que el fuego podía ponerse a medio gas ¿sabes? ella tenía que ser siempre a tope y bueno pues eso la cebolla se la ha quemado entre 20 y 2 millones de veces pero bueno pero bien estaba muy bien en casa la verdad cuando era Cristina Lara lo hemos dicho antes esa era Cristina Lara con mi perro también es que me la dejo de me la dejo de de esto de responsable de él cuando me voy te decíamos que es tu compañera de piso también tu rival amiga eso es y además que campeonato de Europa se ve que hay un buen rollo entre vosotras pues seguimos con más protagonistas el siguiente a lo mejor también lo conoces un poquito hola Sonia yo voy a ser un poco más reivindicativo y vamos a hablar un poco de lo difícil que lo tienen los estudiantes deportistas me gustaría que contrabas a todo el mundo los campeonatos que sacaste adelante en 2011 el mismo año que tenías que hacer la selectividad para acceder a la universidad y el segundo de bachillerato que fue un año durísimo para ti y por otro lado me gustaría que contaras las amíndotas para reivindicar un poco el deporte femenino de cuando el hermano de Pogba fichó por el manchego de Ciudad Real Tu hermano Moisés Mucha tela mucha tela bueno es verdad que 2011 y 2012 fueron los años más duros para mí tenía que llevar selectividad trabajaba a la vez y competías y competía por supuesto y entrenaba entrenaba niño esta vez y es verdad que no llegaba yo tuve una época en la que llegaba súper tarde a casa y directamente me echaba a llorar mi madre me consolaba un poquito y luego ya pues me ponía a estudiar y es verdad que es duro porque por ejemplo para que te hagas una idea en 2012 fui al campeonato del mundo de atletismo al sub 20 y suspendí dos exámenes porque coincidían con esas hermanas y no me los quisieron cambiar me dijeron que que tenía que avisar con un mes y medio dos meses de antelación y le digo y es que si yo hace dos meses sé que voy a ir al campeonato del mundo igual pues no es algo que diga venga vos me voy al campeonato del mundo y suspendí dos asignaturas en la carrera con el coste que conlleva al año siguiente más la pérdida de la beca por el campeonato del mundo es verdad que no se fuera de aquí pero en Castilla-La Mancha no hay ninguna ayuda a nivel deportivo para los deportistas es bastante duro de hecho y bueno la anécdota que contaba con yo vivía en Ciudad Real de hecho fue de mis últimos años y bueno fue un año que también estuve con la selección que fui a un enfrentamiento contra España-Portugal-Francia y el nivel era muy alto ese año también cogí medalla a nivel nacional y me encontré que varios días no podía acceder a mi pista porque entrenaba el manchego o tenía sesión de fotos o sesión de estiramientos y no cerraban la instalación porque estaba el hermano de Pogba que fichó por el manchego hace unas temporadas y un paso un poquito raro porque tampoco es que a ver solo tenía apellido realmente no jugaba no le daba un pata a un balón pero bueno y y es verdad que me encontré que no podía entrenar en mi instalación porque ellos estaban dentro y yo lo único que quería era un trocito de pista 20 metros más para allá que es que no las iban pero cerraban la instalación al haber un nombre conocido pues pues me cerraban la instalación sí que es verdad pues seguimos sumando cosas para ponerlo más fácil ya ven que la vida del deportista de élite es muy fácil camino de rosas la siguiente pregunta nos llega desde el norte y como ya he aprendido a decirlo pues es una jugadora del Galdakao y Baitaba que es Juana su hermana a ver Juana que nos cuenta hola Sony nada te quería preguntar aquí delante de todo el mundo a ver cuál era tu hermano favorito pero bueno como no quiero dejar evidencia a Moisés y a Raquel te voy a preguntar y que quiero que nos cuentes a todos cómo era de responsable tu hermana mayor y cómo solía llevar al colegio vale bueno y la verdad venga un besito la primera pregunta está contestada mi hermana favorita es Juana porque si no me pegará en cuanto me vea y aunque soy rápida me seguiría pegando igualmente entonces la parte de eso bueno claro mis padres trabajaban y la que se daba a cargo nuestra para ir al cole era mi hermana mayor y a mi hermana pequeña y a mí nos cogía así nos metía las cabezas aquí y nos llevaba todo el camino al cole así y teníamos que ir así y yo no fui consciente hasta probablemente hasta que pasé al instituto de que era abuso de que era un poco abuso sí entonces nada íbamos así pero íbamos felices porque era lo que había que hacer la hermana mayor Juana ahora lo habéis visto responsable ahí pero un saludo también para Juana que ya habéis visto el vídeo grabándolo en el desplazamiento de vuelta al País Vasco que otra deportista de élite otra deportista que tiene muchas historias que contar nuestra amiga Juana un saludo para ti el siguiente vídeo nos llega desde Manzanares además desde un lugar en el que Sonia ha pasado bastantes horas y creo que le va a hacer mucha ilusión de las personas que le preguntan la siguiente cosa ¿qué pasa hermano? ¿qué ves? madre mía ahora entrenar sin Sonia tía ¿tú crees que estará bien? madre mía ¿cómo no va a estar bien? si están fuertes y rápidos tío ya pero nosotros entrenamos con ella antes bueno pero nosotras somos los inicios eso nunca cambia bueno le vamos a preguntar a ella Sonia ¿nos echas de menos? seguro que sí ¿verdad? no mientas y otra pregunta sabemos que antes de entrenar tenías un ritual súper importante ¿cómo era la playlist esta que utilizaba ella? ¿jujaneo? ¿puede ser? sí, jujaneo ¿has actualizado tu lista de Spotify? ¿has metido nuevos temas temazos o clásicos? bueno queríamos darte este mensaje para decirte que te echamos un montón de menos y que aquí siempre tendrás tu casa y tus compañeros de entreno y que te queremos un montón ¿te acuerdas cuando te decía que en 2011 yo trabajaba ese era mi trabajo? son las primeras atletas que tuve de alto rendimiento sí yo entrenaba niños muy pequeños y ellas empezaban a hacer velocidad entonces le pedí al entrenador que me las dejara a mí entonces yo me iba antes de mi entrenamiento con los niños pequeños me iba las entrenaba ellas y luego entrenaba a los niños y se convirtieron pues son mis mejores amigas aquí o sea siempre que vengo intento verlas hablamos no sé son gente muy especial para mí la verdad y claro saben muchas cosas tuyas saben muchas cosas mías claro que sí pues lo que ellas dicen Jujaneo es y la sigo teniendo es una lista de reproducción de música Jujaneo es la palabra que utilizan en Euskadi para el requetón o sea es como el roneo y claro yo en esa época estaba en un club de allí y la sigo teniendo la sigo escuchando y la tengo un poco renovada pero los clásicos los tengo todavía Laura Pausini High School Musical High School Musical no eso solo funciona en la rometa la rometa es nuestro coche me imagino que si las echas de menos ¿no? como han preguntado sí mucho de hecho ayer las vi ayer es visita express veo a mis padres a mi gente y me voy pues ahí está la respuesta dada por parte de Sonia mucha ilusión también que la ha hecho veros y creo que el siguiente protagonista es otro de los que pasa mucho tiempo contigo y vamos a poner un poquito serios porque además hemos hablado de él antes hablaba del grupo Fuertes y Rápidos Manolo su entrenador ha querido estar aquí y ojito que hay pique ¿qué puedo decir de Sonia Molina? como entrenador no puedo rechistarle nada una persona trabajadora una deportista disciplinada muy enfocada en sus objetivos muy inteligente a nivel personal y a nivel atlético y en definitiva una persona ejemplo a seguir un modelo de deportista de mujer y de persona pero aún así Sonia que sepas que este año tampoco me vas a ganar en los 100 metros lisos Hablabas antes del pique que tenías y ahí lo tenemos Efectivamente el año pasado no conseguí ganarlo también es verdad que me lesioné Manolo no cuenta corrí solo una vez pero es verdad que este invierno ya lo he ganado ahí queda y a ver este año pero es que es un es que es el mejor no conozco ni sé de ningún entrenador que trabaje como él que lo tenga todo tan cerrado tú confías en su método y al final todo llega yo creo que se ha fusionado un poco la forma de ver el atletismo que yo lo tengo y es él me lo dijo el año pasado para mí ser mejor no es una opción es una obligación yo creo que cada día tengo que ser mejor él me lo decía y creo que juntos podemos hacer un enorme tándem y llegar a mi mejor versión hablábamos antes de lo importante de tener un colectivo alrededor y que importa también tener una persona en la que confías y que te motive y te ayude a ser mejor sí, sí, sí además él ha vivido conmigo vivió conmigo en primera persona la lesión yo no lo había visto así nunca de afectado al final él me veía a mí y él recorre con nosotros cada paso que damos y él sabe lo que suponía para mí el campeonato y lo que lo que en ese momento me estaba dando y yo lo vi lo vi bastante roto y fue una cosa que me ha llenado muchísimo y que creo que siempre le estaré agradecida pues ahí está un saludo también para Manolo y oye sigue dándole duro a Sonia que mira los resultados están llegando está consiguiendo que esté en su mejor momento y no sé Sonia si te falta alguien por aquí con estas preguntas hombre mi padre no ahí los tenemos sí no pueden faltar tampoco hola Sonia tus padres que le cuentes a todo el mundo cómo descubriste que tu pasión era el de ti algo que ocurría en el campo cuando se acabamos afastando a nadie esto es gracioso porque claro ¿por qué corre tan rápido Sonia? yo desde pequeña claro me iba con ellos y a mí me encantaba correr y yo veía una liebre que salía y yo me iba detrás corriendo porque mi objetivo era pillar en algún momento la tenía que pillar al final cada vez corría un poco más rápido pero obviamente nunca las pillaba y siempre me perdía y ya mis padres cansados de ello llegaron y dijeron mira vamos a apuntar a la niña aletismo que se le pierda a otro ¿sabes? básicamente yo creo que fue que se le pierda a otro ya que estaban cansados y así fue como desde los 5 años estoy haciendo aletismo de forma oficial y extraoficial probablemente desde que andaba no echas de menos las liebres de las pistas seguro que si tienes una corras más rápido probablemente lo podemos intentar alguna vez lo podemos intentar y hablando de liebre lo que ha dicho Sonia que de vez en cuando se perdía y también se perdía momentos importantes como el que nos va a contar su padre bueno Sonia acuérdate que cuando seguiste corriendo detrás de una liebre y te perdiste un zorro que vimos tus hermanos y yo porque te había sido detrás de la liebre eso es verdad además yo tenía que tenía cuatro años no tenía más claro la ilusión de ver un zorro que no es algo demasiado común todos mis hermanos lo estaban ahí flipando y diciendo yo me lo he perdido pero estabas con tu liebre pero estaba a punto de pillar la liebre es que lo que no sabían es que en la siguiente ya la pillaba pues sí, sí, sí efectivamente bueno pues ahí está Sonia estas son las personas que te quieren y que han querido estar aquí también contigo hoy espero que te lo hayas pasado bien muy bien muchas gracias confiamos en que esa buena cara y esa sonrisa nunca se te borre a pesar de los malos momentos que haya y que sigas celebrando muchos éxitos porque lo vamos a celebrar contigo desde aquí muchas gracias a vosotros me lo he pasado muy bien de verdad pues muchísima suerte en lo que queda de temporada ojalá te veamos cumpliendo objetivos y aquí ya sabes que tienes tu casa aquí daremos buena cuenta para que todo el mundo se entere de los éxitos de Sonia Molina Prados que es una de nuestras campeonas como hemos dicho al principio y que ha estado hoy aquí en el tercer programa de Zona Mixta muchas gracias y seguimos en este Zona Mixta tan femenino con motivo del 8M pero recordad que no solo es por el 8M que en Manzanares tenemos grandes deportistas y ese deporte femenino también lo vamos a ensalzar aquí pero hoy en vísperas del 8 de marzo también tenemos a una estrella en este caso femenina en este caso jugadora del balonmano del handball femenino balonmano y es Marta Gijón una de las verdaderas cracks de esa plantilla que se ha sometido a nuestro cuestionario a ver que nos cuenta Juegas al balonmano porque pues empecé más tarde que el resto de mis compañeras pero al final me terminó gustando muchísimo y aquí sigo ¿Cuántas horas entrenas a la semana? Pues dependiendo de la semana entre 3 y media y 5 horas ¿Prefieres entrenar o competir? Prefiero competir porque seguir con mucha más intensidad ¿Cuál crees que es tu punto fuerte? Mi ganas de seguir mejorando siempre ¡Estupendo! Pues muy bien ¿Y en qué crees que podrías mejorar? En intentar pensar un poco las cosas con más calma cuando estoy jugando ¿Tienes alguna superstición o rutina antes de saltar al campo? Sí Con mi compañera Blanca siempre antes de salir a jugar tenemos que calentar las dos en la misma posición ¿Y si algún día se te olvida hacerlo? Si no lo hacemos al final no influye en el resultado del partido pero a nosotras sí que nos afecta ¿Tu mejor amiga dentro del vestuario es? Mi mejor amiga dentro del vestuario es Blanca porque desde que nos conocimos conectamos muy bien conectamos muy bien conectamos muy bien Conectamos muy bien y se nota a la hora de jugar Cuéntanos alguna anécdota de los viajes con el equipo que recuerdes con cariño Pues alguna anécdota justo cuando nos fuimos de campeonato a Cantabria ese día teníamos hamburguesa para cenar pero nosotras no lo sabíamos entonces cuando nos fuimos a hacer una excursión nosotras fuimos a un Burger King sin saberlo nos hicimos dos kilómetros andando ida y vuelta Para al final hincharnos y no poder cenar la hamburguesa que nos tocaba ese día A nivel deportivo lo más difícil de esta temporada tan atípica está siendo Pues lo más difícil es la poca gente que hay en los entrenamientos porque puede estar confinada ¿Qué objetivo te has marcado para esta temporada? Pues a nivel colectivo sería intentar ganar la liga y a nivel personal seguir mejorando ¿Cómo te sientes cuando el público te aplaude o corea tu nombre? Buah sientes muchísima emoción y te vienes muy arriba Un aplauso para esto hombre Ay no puedo aguantar ¿Qué es lo mejor de jugar para tu club? Lo mejor sin duda son las compañeras y el trato que recibimos ¿Tienes algún ídolo? Por ejemplo a día de hoy mi ídolo en el balón mano sería Macarena Aguilar ¡Un balón! ¡Hay el gol de Macarena! ¡Gol de Macarena Aguilar! Que es de aquí de muy cerquita y llego muy alto He visto jugar muchísimas veces y me encanta su manera de jugar y de repartir el balón Aparte de tu deporte ¿Qué otra disciplina te hubiese gustado practicar? Pues justo antes de esto hacía natación y ya por eso digo que empecé más tarde que el resto de mis compañeras después de natación me cabía en balón mano y al final he terminado enamorada de este deporte ¿Un sueño por cumplir como deportista? Un sueño que me gustaría cumplir sería quedarnos primeras de liga otra vez como hicimos ya en años anteriores y volver a ir al sector que sería competir con los equipos de toda España ¿Cuáles son tus aficiones más allá del deporte? Mis hobbies aparte del deporte pues serían estar con mis amigos y leer, ver series, películas ¿Recomiéndanos una canción para levantar el ánimo? Cualquiera de Bon Jovi ¿Tu película o serie favorita? Mi serie favorita sería Juego de Tronos Mi película favorita Interestelar ¿Un libro que te marcó? Un libro que me haya marcado eso es muy difícil La verdad es que nunca me había preguntado eso Pues por ejemplo un libro que me haya marcado sería Memorias de una salvaje de Baby Fernández Pues porque es un libro feminista y al final como estamos en un deporte femenino tenemos que intentar hacernos ver ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita son las patatas con pimiento y huevo ¿Y tu dulce preferido? Mi dulce favorito sería la tarta de queso ¿Tartita? Yo solo voy a ir haciendo así Y si te muerdo será solo culpa tuya ¿Migas o gachas? Gachas 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 están muchísimo más buenas y así en un día de frío entran genial ¿Plaza de toros con o sin oreja? Plaza de toros con oreja Ahí o todo, nada ¿Una noche de fiesta con los amigos o una noche de mantita y peli? Una noche de fiesta con amigas sin duda Porque al final tienes muchísimas más anécdotas ¿Un país o ciudad que te haya gustado conocer? La ciudad que más me ha gustado conocer ha sido Granada Tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Hemos ido a varios sitios como por ejemplo la Alhambra y me pareció un lugar precioso ¿Un país o ciudad al que viajar cuando pase la pandemia? Pues me gustaría ir a Praga porque por esta situación el año pasado íbamos a ir de viaje de fin de curso a Praga y al final no pudimos ir ¿Cuál es tu rincón favorito de Manzanares? Pues mi rincón favorito de Manzanares es la capilla Venga vamos al cebolleo Y más cuando no había esta situación ¿Cuál es tu fiesta preferida de Manzanares? La feria caía en julio Y era un domingo en la tarde fui a los coches de choque Porque al final es la fiesta más importante del año y es cuando de verdad salimos Y por último ¿Qué mensaje le mandas a la afición? Os animo a que sigáis nuestros partidos porque al final vuestro apoyo hace que nosotras crezcamos muchísimo más Pues ahí estaba la jugona Marta Gijón una de las componentes de esa plantilla del Miguel Bellido Handball femenino que se ha sometido a nuestro test y a la que gracias a él la habéis conocido un poquito mejor y ya estamos terminando este tercer programa pero no sin antes recordar el menú para este fin de semana todos estos partidos son los que nos esperan entre el viernes el sábado y el domingo El pabellón del nuevo Manzanares se vestirá de gala el domingo a las 12 del mediodía para acoger el derbi de balonmano juvenil femenino entre Opticalia balonmano manzanares y Miguel Bellido Handball femenino Empatadas a todo únicamente el golaveraje sitúa a las panteras por encima de las leonas en la clasificación con 9 puntos cuentan con una desventaja de 3 respecto de las líderes el Solis balonmano Pozuelo de Calatrava por lo que ganar el derbi se antoja imprescindible para no renunciar al primer puesto Las plantillas senior de ambos clubes se enfrentarán al mismo rival este sábado al cátedra 70 A las 4 de la tarde saltará a la pista del pabellón Cecilio Alonso de Malagón el Miguel Bellido Handball femenino Tres horas más tarde a las 7 lo hará el señorío de Guadianeja balonmano manzanares Las gradas de la bombonera volverán a recibir a la afición del manzanares fútbol Salaquesos el Hidalgo el sábado A partir de las 7 y cuarto el conjunto quesero recibe al Noia Portus Apostoli líder de la clasificación del grupo C que da acceso al playoff de ascenso a primera división a final de temporada También juega en el pabellón Antonio Cava el equipo juvenil del manzanares fútbol Salaquesos el Hidalgo En este caso el choque será el domingo a las 12 del mediodía con el Ferroal futsal de Aymel como rival El club baloncesto Argamasilla visita el pabellón Antonio Cava el sábado para enfrentarse al club baloncesto Opticalia Manzanares El choque comenzará a las 4 y media de la tarde Por su parte el equipo juvenil tiene desplazamiento este fin de semana El domingo visita el pabellón Príncipe Felipe de Ciudad Real para enfrentarse al Prado Marianistas Blanco a partir de las 12 del mediodía Tras su compromiso del miércoles frente a la Roda Club de Fútbol el Manzanares Club de Fútbol visita el Estadio San Marcos para enfrentarse al Club Deportivo Quintanar del Rey otra final en la que seguir sumando puntos que le permitan conseguir el objetivo de la permanencia que tendrá lugar el sábado a las 5 de la tarde Y este tercer programa de Zona Mixta termina aquí no sin antes recordaros que nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter somos Zona Mixta M10TV ahí también subimos los contenidos de este programa para que los compartáis y para que interactuéis con ellos por ejemplo la semana pasada a raíz del Conociendo a Nuestras Estrellas de Sergi jugador del Club Baloncesto Manzanares hubo un pequeño pique entre el CBM bueno cuál era el bueno y el malo el baloncesto el balomano un pique sano y divertido eso sí que es lo que nos gusta pero bueno también que tenga vida el programa más allá de la televisión y aparte de las redes sociales también tenéis otra forma de contacto como nuestro teléfono a través de WhatsApp y nuestro correo electrónico para que nos sugiráis cosas como por ejemplo peticiones para ese deporte vintage a qué deportista os gustaría que entrevistáramos cualquier cosa que se os ocurra pues aquí estamos encantados de recibirlas y no me enrollo más terminamos aquí Zona Mixta programa número 3 de la primera temporada y ahora a disfrutar con el resto de la programación de Manzanares 10 Televisión y que no os olvidéis este fin de semana a disfrutar del deporte muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!